que en esta navidad el amor y la esperanza se fortalezca en todos los corazones para continuar sirviendo junto a los mensajeros divinos. Que Cristo nazca en todos los corazones. Que Cristo reine en todos los hogares. Que el niño Dios reconcilie a todas las familias de la tierra. Para que triunfe el amor y la paz. Reina el niño Jesús, paz, 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 paz. Desde Paraguay enviamos nuestros saludos de paz, amor y esperanza a cada rincón de nuestro amado planeta. Que la luz de Cristo brille eternamente en cada corazón. ¡Tanpecha que no! ¡Paz en la tierra, que te sirva alegre a cantar! ¡Atenso hoy, Dios mi lindo, a esta casa va! ¡Feliz Navidad! Desde San Andrés, Buenos Aires, con un fraterno saludo de paz, nos unimos a nuestros hermanos del mundo entero. ¡Feliz Navidad! Hermanos, desde Toluca, México, les enviamos a todos los hermanos del mundo un abrazo lleno de paz y de amor. Que a paz, o amor, a unidad se consagre en todos los corazones. ¡Viva Mãe Divina! ¡Viva! Enviamos nuestras saltações para unir o mundo en paz y unir nuestros corazones. ¡Paz! ¡Paz! A Red Luz de Abatá Parambuco deseja que o Menino Jesus derrame en su paz y su amor sobre todo el planeta. ¡Feliz Navidad! ¡Paz! ¡Paz, Ammonía, paz, nuestros tiempos! Desde San Francisco, California, les deseamos un saludo de paz y de amor a todas las familias del mundo. Que la luz de la estrella de Belén ilumine sus corazones y sus hogares esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Los nuestros sinceros votos de un feliz y abençoado Natal. ¡A Red Luz de Abatá Parambuco deseja un Natal de luz y paz para todo el planeta! ¡Feliz Navidad! ¡Paz y alegría para las familias de la tierra! ¡Feliz Navidad! ¡Que el Menino Jesús remasa en todas las familias! ¡Que una los corazones con nuestro Dios Criador! ¡Y faça-se vida nueva en nuestro interior! ¡Para que en este Natal seamos inundados por la paz y el amor! ¡Y que Cristo nace en el corazón de cada ser! ¡Amén! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde el abandonado Uruguay, saludos fraternos para todo el mundo. ¡De amor, paz y alegría! ¡Y dale alegría, alegría a mi corazón! ¡Feliz Navidad! 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 Somos una familia, en la paz del corazón de María. Now we stand to our love, welcome to Jesus, my Lord. Paz, paz, Jesús nace en nuestro interior. Peace, peace, He is the light of your world. Peace for the planet! Merry Christmas! Paz para todos! Paz para todos! Em 2018, sejamos consciências vivas da vontade de Deus. E que a luz, o centro mariano, o venido Rei, fortaleza neste naval, o coração de todos nós. Amém! Maria de todos os pueblos, Santa Maria. 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 Gracias por ver el video